...tercer víctima de atropellamiento en el sector de la colonia Ángel Ulloa, en el anillo periférico. Desde el 2014 están solicitando a estos vecinos que por favor, que por favor ubiquen un puente peatonal. Imagínense, niños que van a sus escuelas y son atropellados. No puede suceder esto ya más en nuestra ciudad capital. Alejandra Navarro se encuentra con sus familiares en el Hospital Materno Infantil. Condiciones de este menor. Alejandra, adelante. Así es, muchas gracias compañeros. En estudios ubicados en la emergencia del Materno Infantil, ya es que en horas muy tempranas a eso de las seis en punto, un menor fue atropellado en el sector del anillo periférico a la altura del centro educativo Alejandro Alvarenga. El jovencito ha sido identificado como Juan Ángel Martínez, de tan solo nueve años de edad, quien este pretendía cruzar la calzada al momento de que él quería ingresar al centro educativo y de manera inmediata fue impactado por un vehículo. Esta denuncia, compañeros, es sumamente importante porque el niño está en condiciones muy delicadas. Y aparte que HCH Denuncias le ha dado el seguimiento de la comunidad a la petición que ha tenido para la creación de un puente peatonal en este sector, ya que hay muchos antecedentes. Me acompaña la abuela del infante, la señora Daisy García. ¿Cuál es el estado de salud del jovencito? ¿Qué le han dicho los médicos? Pues hasta el momento solamente me lo han estabilizado. Ahorita está tomándose unos exámenes de rayos X. Hace el momento pues el niño está estable, pero sí, bastante delicado. Eso es todo lo que nos han dicho los médicos. Él ha presentado fracturas en diferentes partes del cuerpo. Entiendo que le van a hacer una serie de exámenes de rayos X. Sí. No, en el cuerpo hasta el momento, raspones, el golpe más fuerte es en la cabeza. No sabemos hasta qué punto porque él tiene vendada su cabecita, el golpe más fuerte es en la frente. Y ese es el que realmente nos está preocupando. Ya sería este, creo yo, que el segundo caso de niños que han sido atropellados por la falta de un puente peatonal. ¿Cuál es el llamado? Reiterativamente lo hacemos para que usted aproveche el espacio ante esta situación tan dolorosa que está pasando usted y su familia. Pues sí, un llamado a las personas que les corresponda, que por favor nos apoyen. Somos personas, o sea, madres que trabajamos para poder darle seguimiento al estudio de nuestros hijos. No tenemos como pagar un transporte directo. En ocasiones podemos irlos a dejar, en ocasiones no podemos. Y esa es una de las situaciones. El niño casualmente él no camina solo, camina con mi hija. Pero hoy desgraciadamente él no tuvo clases y tuvo que quedarse ahí en la casa. Y esas son las consecuencias. Entonces pedimos ayuda a las personas que, como les repito, que corresponden que nos ayuden con un puente peatonal. No sé, tal vez con la policía que en momentos de horario de entrada y de salida de estos niños nos ayuden. Por lo menos porque ahí no hay una señal de que van niños cruzando, que es área escolar. Nada pues, o sea, los niños pasan y es un carril bastante ancho. Son tres, cuatro carriles y un niño es bastante para demasiado niño y ahí son dos escuelas. Aquí también tenemos a una tía del niño sumamente preocupada. Ambas, ¿qué les han mencionado? No hay señalización alguna. Ustedes han hecho reiterativamente el llamado. ¿Cuántos serían ya los casos que se están presentando de atropellamiento en este sector? Tenemos entendido que son ya tres y los últimos, los anteriores han sido ya fallecidos. Mi gordito pues primeramente Dios no lo va a hacer, primeramente Dios porque confiamos en un Dios. Y ahorita me mandaron las fotos y mi gordo pues no se ve nada bien. Pero tenemos fe y pues le pedimos nosotros a los que les corresponde que hay muchos niños, mucha gente inconsciente que no tiene ni idea de los daños que pueden causar las cosas que ellos hacen. Porque tengo entendido que mi gordo iba ya en la acera. ¿Usted es la tía? Sí, yo soy una de las tías por parte de papá y el niño iba casimente ya en la acera, ya para entrar casimente a la posta. ¿Hay cámaras de vigilancia en el sector? No, creo que no. ¿El carro se dio a la fuga? No, no, se quiso dar a la fuga pero entre madres de familia y personas ahí, varones que estaban ahí lo lograron detener porque él iba a dejar el niño tirado. Inclusive por lo que a nosotros nos dijeron pero ni en la posta nos quisieron auxiliar porque no había una patrulla y no había nadie en la posta. Bien, son parte de las declaraciones de esta familia que está seriamente angustiada. El jovencito de nombre Juan Ángel Martínez de 9 años está en condiciones muy delicadas en este centro asistencial. El llamado es para orden vial de la alcaldía poder poner una señalización o para poder enviar elementos a este sector de la Ulloa en el anillo periférico. También el llamado a la municipalidad y a Sedecoas para poder instalar de una vez por todas un puente peatonal que el sector y muchas colonias colindantes lo están demandando. Compañeros, vamos a estar pendientes de este caso, le vamos a dar seguimiento y con este detalle vamos a tratar de recabar más informaciones pero regresamos con ustedes a los estudios en imágenes de Cristian Herrera. Gracias a nuestra compañera Alejandra, Jorge.